Luego de estar entrenando dos semanas con Llaneros, Misael Martínez firmó su vínculo contractual con el equipo de la ciudad de Villavicencio por los próximos dos años. El jugador que hizo parte en 2018 del equipo Sub-20 y del plantel profesional del Valladopar Fútbol Club, quiere seguir conquistando las redes del fútbol profesional colombiano. Las cosas en el Valladopar no se dieron, decidí venir aquí a Llaneros en busca de una oportunidad y bueno, gracias a Dios pude firmar con el club y poder hacer parte de este gran equipo. El delantero Vallenato dijo a RPT Noticias que llegó a Llaneros por gestión propia y que renunció al Valladopar Fútbol Club porque no le dio el respaldo que él esperaba. Hubiese sido ratificante que valoren el trabajo del año pasado, que fui uno del segundo goleador a nivel nacional y debuté con dos goles. Misael Martínez Olivella, que en el próximo mes de marzo cumplirá 21 años, está con la firme convicción que marcará muchos goles con el equipo de la media Colombia. Agradecido con Dios, muy feliz por esta linda oportunidad y bueno, a dar lo mejor de mí para el bien del equipo y aportar mis goles. El atacante valduparense anotó 26 goles el año anterior, 24 en la Supercopa Juvenil y 2 en el Torneo Águila. Estos últimos dos, justamente el día de su debut como jugador profesional. A pesar de todo esto, el ariete vallenato no tuvo lugar en la nómina del BFC para este año, por lo que tratará de aprovechar esta nueva oportunidad en Llaneros de Villavicencio.